¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Delfina Sal y bienvenidos a mi canal. Bueno, arranco el vlog en la terminal de tren porque hoy es viernes, ya tuve clases, ya hice todo y nos estamos yendo a Manhattan a arrancar este fin de semana con todo. Bueno, ya estamos arriba del tren yendo a Manhattan, el plan es ir a la hora del atardecer a un observatorio, no sabemos bien a cuál, pero para ver el sunset en Nueva York y mientras haga la hora nos vamos a ir a recorrer. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vlog, nos vemos en Starbucks. Ahora me siento en New York. Estamos ahora en una librería que se llama Barnes, caminando por la quinta avenida. Miren, re lindo todo y como les conté, más tarde nos vamos a ir a un observatorio. No tenemos tickets, así que vamos a ver si conseguimos lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 A sacar fotos de noche y a comer, supongo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, update. Estamos muertas, terminamos muchísimo. no comimos todavía, así que vamos a ir a comer corto el vlog de acá y nos vemos mañana, sábado día de programa a full buen día buenos sábados y estamos yendo a desasunar con las chicas plan de hoy, Central Park plan de hoy, Central Park mami, para vos que me decías que vengan ahí acá estoy con las chicas con las chicas Bueno, después de haber entrado todos los locales de la quinta avenida por segunda vez, porque ayer hicimos toda la quinta avenida, hicimos Park Avenue y fuimos a Times Square de noche y ahora estamos yendo para Central Park. La idea es entrar al Met, que está ahí cerca, así que vamos contando. Gracias por ver el video. Chicos, lo que se está divirtiendo acá es impresionante. No, no, lo bien que la estamos pasando. No podíamos ir a un museo, así que por eso venimos, pero no lo recomiendo. Por ser estudiantes nos dejaron entrar gratis. O sea, nos pidieron el ID del campus, se los dimos, nos dijeron, bueno, esto queda como su libre decisión, lo que nos quieran dar, como de apoyo o de propina. Y le dimos y entramos. Perfecto. Bueno, vlog, se largó a llover en Nueva York, pero estamos yendo al MoMA porque estábamos por la zona y dijimos, vayamos al MoMA. Así que vamos a ver qué onda. 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 Bueno, ahora seguimos en el MoMA. Hoy fue día bastante productivo porque fuimos al Central Park, caminamos por la Quinta Avenida, fuimos al Met, malísimo. Fuimos al MoMA que le ganó muchísimo más copado que el Met, se los recomiendo, es más moderno. Y ahora vamos a ir a Times Square a caminar y a comer y si hacemos algo más les cuento. Buen día. Bueno, domingo, nuevo día. Estamos arriba del tren yendo primero para la Gran Central y ahí nos tenemos que tomar un susto porque el plan de hoy es Brooklyn. Ayer llegamos muertas. Es que no saben todo lo que caminamos de anterioridad. Hicimos de todo. Así que hoy plan Brooklyn y les voy mostrando. Acompáñenme. Música bueno recién fuimos a la fuente donde estaban las torres gemelas y una inmensidad divino ahora estamos yendo a wall street a tocarle los huevos al toro para que tengamos suerte y después el plan es ir al puente de brooklyn veamos si lo logramos bueno el clima en nueva york no nos acompaña mucho que digamos pero bueno le ponemos le ponemos onda bueno estamos caminando por el puente de brooklyn recién clavamos alta sesión de fotos y nada el plan es seguir por acá y lo vamos a hacer entero así que vamos a terminar en dumbo y si recorremos les muestro bueno no fuimos a dumbo porque nos perdimos pero lo bien que la paseo y lo que me reí lo que me reí ahora estamos volviendo a cherry town no sé qué vamos a seguir haciendo pero les cuento bueno dado por finalizado el día de hoy les cuento estamos volviendo al campus hoy hicimos de todo espero que les haya gustado el blog ahora vamos a ir a la lavar a lavar la ropa y a cambiar las sábanas y después no sé porque mañana arrancamos las clases temprano aquí así que hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo